Amigos, esta es mi historia, la que les voy a contar No se me vaya a poner triste ni sentimental Veinte años llevo luchando para ocupar un lugar Nací en un pueblo pequeño entre pobreza y necesidad Entre el café y el ganado allá aprendí a trabajar Pero soñando algún día